¡Hola chicos! Bienvenidos a Pequebanis una vez más. Bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo se utilizaba la esquinera, que cómo acostumbramos a nuestros pequeñines a utilizar la esquinera y bueno, os lo voy a explicar, es sencillito, hay que tener mucha, mucha paciencia, pero se consigue. Bien, vamos a ver, hay dos opciones. Una, la que yo utilicé con tambor, yo utilizo leche ecológico de cunipi. Y llenamos. Y cada vez que el pequeñín haga pipí por ahí, vamos a coger papel higiénico, ¿vale? Y es un poquito asqueroso, pero bueno, merece la pena. Limpiamos el pipí del suelo donde se haya hecho pipí y lo resplegamos por los filos de la esquinera. Muy importante el sitio que hayamos limpiado, que lo limpiemos con vinagre para que no huela. Lo importante es que el pequeñín asoce el olor a que tiene que hacer sus necesidades ahí. Entonces poquito a poco, pues él irá viniendo a la esquinera, olerá, y hace sus necesidades, tanto caca como pipí. Y bueno, se acostumbran en unas 3-4 semanas. Tambor no le costó mucho, la verdad, 3 semanitas o así, pero se consigue. Es un poquito asqueroso, como digo, pero de verdad merece la pena. Y la segunda opción es, con este trapito, con el mismo trapito siempre, vamos a limpiar el pipí, ¿vale? Como he dicho antes, la zona que limpiemos siempre con lejía o con vinagre para que esa zona no huela. Si por ejemplo lo hemos limpiado por aquí, doblamos hacia adentro para que no esté en contacto con él, con el pequeñín, y ponemos en la esquinera de esta forma, ¿vale? Entonces nuestro pequeñín va a ir oliendo el trapito y se va a ir haciendo su necesidad de aire. Yo este lo veo un poquito más antigénico que el primero, pero bueno, podéis utilizar la que queráis. Y bueno chicos, recordad siempre que debéis de tener una esquinera en la jaula, dentro, y otra fuera. La de fuera la debemos poner en un rinconcito, porque ellos se sienten a gusto en los rinconcitos, se sienten protegidos y, bueno, pues van a hacer sus necesidades en un sitio bastante cómodo. Podéis utilizar esta esquinera o también una manteja para gato. Y bueno, nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva, y cualquier preguntilla que tengáis no olvidéis preguntarme en la descripción, comentad qué os ha parecido el vídeo, compartid por ahí, y nada, nos vemos el próximo martes. No vaciendo, ni marrones, ni seco, y sobre todo, no confundid con la paja. Ni estar a lo más lejos, sufrid una parada gastrointestinal de las fibras muy gorditas, y... No vaciendo, ni seco, ni seco, ni seco, ni seco.